¿Sabes qué es lo más berraco, Carlos? Que algún día, sí, algún día la guerrilla se va a acabar y nosotros también nos vamos a exterminar. Pero van a quedar los políticos y los hijos de los políticos. Y esos hijos van a ser gobernadores, senadores, concejales, representantes, hasta presidentes. Enténdelo bien, Carlos. El verdadero cáncer de este país son los políticos. Esos miserables, de esa gente, es que nos tenemos que cuidar, Carlos. Enténdelo bien. Gracias.